¡Aplausos! Tendrán 10 segundos para escribir en sus pizarrones una pista que haga referencia a la palabra que aparecerá en la pantalla. Después veremos lo que escribieron y si dos o más repiten respuestas, les pondré una pinza en el rostro. Lorena tratará de adivinar de qué palabra se trata. Si falla, le tendré que poner una pinza a ella. Pero si acierta la pinza, será para mí. Voy a tratar de ser muy caballeroso. Te quiero, te admiro, Lorena. Te voy a tratar con pinzitas. Trátame con pinzitas, que así me gusta, Lorena. Exacto. Muy bien, ¿estás listos? Sí. 10 segundos en cada palabra. Tú no puedes voltar a la pantalla y hasta el final, cuando veas ya todas las propuestas de cada uno, me dirás qué palabra crees que está en la pantalla. Palabra en pantalla, corre tiempo. Ahora. 10, 9, 8. 8, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, Jessica. Tiempo para coordinar que ya viene. Empiezo contigo, Isaac Salame. Primera pista, cuchara, cocina, comer, comedor, ensalada, plata, carne. Carne. Nadie coincidió, lo hicieron muy bien, la primera palabra. ¿Cuál crees que sea la palabra que está en pantalla? ¿Restaurán? ¿Restaurán? No, la palabra era tenedor. Ay, lo sentí. Ay, lo sentí. Ay, lo sentí. Ay, lo sentí. Lástima. ¿En la oreja te parece bien que no duele tanto? Híjole, lo sentí, es como empezarnos a... Con cariño. Con cariñito. No, no, no. Es esa que está de fuera. A ver, híjole. Híjole. No, 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 querido. No, no. Cártelo de la Gaby Plata. Sí, porque hay tenedores de plata. ¿Cómo que plata? No tiene nada que ver con lo demás. No, porque ella no quiere coincidir con los demás. Es muy tramposita la plata. Ya lo he dado. Y porque empezamos juntos plata, ¿eh? Siguiente palabra. Ahora. Ah. Siete segundos. Cinco. Tres. Uno. Muy bien. Tiempo. Empiezo contigo, Pat Lich. Sombrilla. Gaviota. ¿Qué feo escribes, Gabriela? Gaviota. Mar. Baño. Bronceado. Arena. ¡Arena! Que sufran ustedes. En este juego no se deben de copiar. ¿Qué tiene que ver baño con este lugar, Violeta? Hay baños en la playa. Ay. Le amo. No, pero sí le iba a decir. Debe haber dicho el día antes, pero sí. No, 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 no. Pónme la armada. Me la gané. No, perdón. No, perdón. No, pónme la armada. Sí, pónme la armada. Va a ser un largo programa. Va a ser más complicado de lo que nunca imaginé. Voy a empezar con ustedes. ¿No crees que es una? Me dice, una pinza, me la gané. Una no. Van a ser cuatro. ¿Qué hay cuatro? Me la rivo, señor. Ay, Diosito santo. Ay, huele horrible. Me huele horrible. A mí me huele horrible la oreja. No, muéla, muéla. Es que no le... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Dos, pero voy a dejar en tres Ok, va, va Simple, simple, simple Simple pasante Bueno, esta no va a ser Se borra Se va a repetir esta, pero ¿qué palabra era? No, sí quedaba muy claro que era playa Era playa Sí quedaba ¿Puedo meterme más la pibia? Sí, reacomodo, reacomodo Me está cayendo Ok Siguiente palabra, segunda palabra, ahora 10 segundos, 10 segundos Tres segundos, dos Tiempo, tiempo, tiempo ¿Me estás tocando la pinza? No, me rasqué aquí Ah, creí que te la habías ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Ya no veo mi ojo Ok, empiezo contigo, rápido Pista, olor Deporte Cansancio Desodorante Olor No vayan a decir el tema, por favor Por favor Despacio Es que cuando lo sueltan Olor, olor Muy bien Olor Gimnasio Ejercicio Ejercicio No es una palabra Pinza Ya no me duele Lo peor es que con fazlitz le doy en la oreja, le duele todo el cuerpo, en la nariz le duele todo el cuerpo Muy bien ¿Cuál es la palabra? Ejercicio Lorena Pues es que yo iba a decir esa que tiene Gaby Gimnasio, pero no Sí Pero mira, hay uno que tiene que ver con ¿Deportivo? Deportivo No, ¿sabes cuál era? Segur Segur Ay, no Era más sencillo, era más sencillo de lo que tú piensas El desodorante Ay, amor Esa Ay, déjame te digo Aquí En el pelo En el pelo Te duele muchísimo Una, dos, tres Ay, ay, ay Aguanta, 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 aguanta Aguanta, ahorita se te pasa, Lorena Ahorita se te pasa Ok, está bien Última pregunta Última palabra Ahora Uy, muy bien Esta, o sea, la tienes Ay Tienes que entenderla muy bien, Lore Tú te estás yendo como dos pasos allá Es más sencilla de lo que estás pensando Fabricio me planteó Dos segundos Fácil Tiempo Empiezo contigo, Faslich Monumento Escultor Cera Gris Figura Bronce Piedra ¿Museo? Más chiquito Vete más simple Vete más simple ¿Qué hay en el museo Que tenga que ver con todo eso? Sí, puede ser más rápido Bronce es consejo Lo escribiste en inglés Te lo agradecería Te pueden apurar, por favor Sí, no, Monser Ay, Dios ¿Verdad? Este, estatua Estatua Al fin Al fin Él sale, Lore Tú has sido lindo conmigo Sí, pero a mí me gusta que me lastimen Ay, Dios mío Ya se está durmiendo ya A ver, eso es única 10 segundos, 10 segundos 10, 9, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 10, 7, 8, 10, 8, 10, 7, 8, 10, 10, 8, 10, 6, 5, 6, 5 ¡Tiempo! Es que era nada más 10 segundos. Ya lo hubiera puesto en la boca. Oye, no, hay que amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separe. ¡Tiempo! No, empezó. Ay, cómo duele. Ay, no, va a ser un largo, un largo. O sea, bueno, ahora sí, platícame, Violeta. ¿Qué tiene que ver el baño con la playa? O sea, sé que hay baños en la playa. También hay baños en la casa. En realidad hay baños en el coro, hay baños en cualquier lugar. ¿Qué tiene que ver eso? Es que me dio miedito que alguien pusiera... Pero es que tiene que haber un compromiso, tiene que haber un riesgo. Sí, señor. Por eso Gaby, Violeta, Sel y Jessica, ustedes son más hermosas que las princesas de Disney. Por eso son las protagonistas perfectas de Cuenta.